Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen Yvette Orozco y quiero estar en la isla porque vengo a ganar los retos de la aventura de la vida y participar en uno de ellos aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Yvette González Orozco, tengo 30 años y soy de Guadalajara. Estoy contenta, estoy emocionada, obviamente interesada para saber un poquito más y ojalá que se pueda dar la oportunidad de ser una de las elegidas. Yo me sentí en las pruebas un poco insegura, para serte sincera, porque a la hora de correr mi resistencia todavía después de varias vueltas ya no era tan buena. Y ya dije, bueno, tengo que caminar, ya no aguanto. Dije, así mentira, yo perdón, pero ya no aguanto. Es lo único que veía que obviamente algunos tenían mayor condición para correr, otros también ahí iban mofiando casi igual que yo, pero bueno, yo por lo menos no me sentía tan mal. Y ya pare, que no soy la única. Yo te puedo decir que lo puedo transmitir, es alegría, es honestidad, es divertirme, me encanta divertirme. Siempre se aprende de todas las personas, sean más explícitas o menos, más calladas, más aventureras, siempre alguien tiene algo que auto-reflejarte de ti mismo. Por lo tanto, me encanta la experiencia de convivir y eso es algo que me aventura y creo que este reality es una aventura realmente. No tengo ningún levo como tal, pero sí algo que puedo decir que de mi vida, con todo y aprendiendo a vivir, es que no me rajo. No me rajo, me he dado desde todas, he estado arriba, abajo, estampando, pero no me rajo, sigo adelante pues queriéndole echar todas las ganas y con mucha alegría.